Saludos chicos, estamos muy contentos. ¿Sí? ¿Cómo está todo? ¿Cómo ha salido todo? ¿Bien? Todo muy bien. ¿Y cómo se encuentra ella? ¿La has podido ver? Ella todavía no está en la habitación porque prefiere estar ahí. ¿Pereza cómo la has visto? Muy bien. Muy, muy, muy contenta, de verdad. Sí. Así, dando gracias a Dios. ¿Qué os han dicho los médicos? Gracias a vosotros por el cariño y por todas las cosas. Mi niña está bien. Bueno, tu sonrisa lo dice todo. Vale, pero me voy a poner llorar. Bueno, nos esperamos que todo haya salido bien, Teresa. Vale, muchas gracias. Gracias.